Tienes que verme caer Tienes que hacerme perder Toda la fe y la esperanza que puedo tener Tienes que verme caer Cero azul en mi garganta Quiero más una nueva razón Hacia adelante una vez más El aire en mis pulmones El agua en mi interior Las voces en mi cabeza Me dicen que tienes razón Tengo que verte mentir Tengo que verte fingir Tengo que oírte decir Que todo es mejor así Tienes que verme sufrir Tienes que verme morir Tengo que oírte mentir Y todo es mejor así Tienes que verme Tienes que verme Tienes que verme Tengo que fingir y tengo que oírte decir que todo es mejor así Tienes que verme sufrir, tienes que verme morir Tengo que oírte mentir y todo es mejor así Tienes que verme caer, tienes que verme perder Tienes que hacer todos mis sueños y todo Tienes que verme continente